Jarabe de cebolla La cebolla es conocida por sus propiedades antibióticas y bactericida, por lo que este jarabe es muy apropiado en caso de infecciones respiratorias como, amigdalitis, faringitis, sinusitis y otras relacionadas. Ingredientes Una cebolla Dos vasos de agua Dos cucharadas de miel Y un zumo de limón Preparación Hervir en una cacerola durante 15 minutos una cebolla con dos vasos de agua Dejarla reposar 5 minutos, después filtrar Endulzar con una o dos cucharadas de miel Por último añadir el zumo de limón justo en el momento de tomarlo para que no se oxide Uso Debes de tomar dos o tres veces al día por lo tanto cada vez que vas a tomar es el momento de echarle el zumo de limón, como hemos dicho con anterioridad, para que no oxide Esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme, dale a me gusta gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.